Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWareAndGame y os doy una bienvenida a mi canal. Aquí estamos en Rise of Mordor versión 0.5.1, esta última versión que corregía algunos de los fallos que tenía en la versión anterior. Y aquí comentaros que también hemos cargado el submod de tres facciones que no venían en la versión 0.5 original. Y este submod nos va a dar la posibilidad de jugar con Eriador, que no lo tenemos aquí ahora mismo, con Dol Amroth, que es la facción que vamos a usar nosotros y que vamos a enfrentar junto a Dorwinion, o Dorwinion creo que se pronuncia. Esta facción es conocida por estar al noroeste del Rhum y las unidades, como veis, son de las que había en esa zona, son de ese tipo. Ahora las veremos que ahora mismo están apelotonadas. Las nuestras, bueno aquí tenemos las fortificaciones, no quiero desplegarlas, que no me gusta jugar nunca con esas ventajas. Vamos a meter a los arqueros por aquí, en principio aquí, como unidad 1 y ahora quiero meter a alabarderos y lanceros, por si me echan la caballería encima. A ver dónde tengo las unidades. Los vamos a meter justo delante. No me dejan meterlos donde yo quiero. Los vamos a meter hasta aquí y luego los desplegamos mejor. Esto lo hacemos, bueno grupo 2, ahora me costará más moverlos, o sea redesplegarlos quiero decir longitud. Pero bueno, ahora vamos a meter a mi general. Lo vamos a meter aquí, mejor. Esta caballería vamos a meter aquí. Esta otra al flanco derecho. Y ahora las unidades que tenemos por aquí, que van a ser estas. Y vamos a ponerle una de élite. Vamos a hacerlo más equilibrado. Las más básicas, con esta de espadero, estas cuatro, vamos a meter aquí. Y ahora no os preocupéis que las vamos a ver en detalle. Vamos a redesplegar aquí. Ahí me gusta más. Bien. Y ahora vamos a meter... Estas unidades las quiero dejar aquí. Y estas las vamos a dejar en el flanco derecho. No puedo hacer mucho más ahora mismo porque el mapa me hace aquí como un trapecio y no puedo despegarlas en línea, que es como a mí me gusta. Dejando algunas atrás, pero bueno. Sin más, vamos a empezar sin las barricadas y os voy ahí mostrando. Bueno, he olvidado mostrar las unidades. Vamos rápido y las veis. Aquí tenemos a los Ningrodel Rangers, muy parecidos a los Rangers de Ithilien y es la unidad de élite de los arqueros de Dol Anrod. Luego tenemos aquí los Tarnostian Maskmen, que son otra unidad de arqueros bastante buena. Si fijaros, tienen buena armadura también y buena defensa. Luego tenemos en infantería a los Prince Cosworth, que es quizá la unidad más débil. Tienen muy buena defensa debido a estas alabardas que tienen aquí, pero contra proyectiles y demás, pues tienen por armadura y carecen de escudo, con lo cual son vulnerables. Luego tenemos los Lanceros Tarnostian, como vemos aquí. Una muy buena unidad también. Es una infantería de Lanceros. Luego tenemos aquí los Seawarspeed Infantry. Los Guardias del Mar del Mar. Fijaros que llevan los escudos el cisne blanco, que es símbolo de Dol Anrod. También tendríamos estas unidades, igual que las de espaderos que están aquí, son muy parecidas a las de Gondor, solo que llevan estas espadios escudos y las otras lanzas escudos. Hombres de armas de Bell Falas. Esta unidad me recuerda mucho a las unidades nórdicas. Ya sabéis de que Total War. Y fijaros que también tienen las armaduras de cuero que llevan estas anclas. También tenemos a los Caballeros de Imrahil a pie, los desmontados, como veis. Una formidable unidad de élite, pesada. Según dice aquí, muy pesada. Y fijaros la pedazo de armadura que llevan encima. Esos cascos tan magníficos con sus capas. Y bueno, esos formidables escudos. Estas tenemos tres. Y luego tenemos los Caben War, que es una unidad de espaderos a dos manos. También muy, muy buena. Caballería. Caballería. Los Lanceros Tarnostian, los veis aquí. Y luego los Caballeros de Imrahil. Formidables armadura, igual que la de los Caballeros que van a pie. Y solo que, bueno, llevan por los caballos estos tan acorazados y con estandartes en sus lanzas. Esta facción es una región de las principales tierras de Gondor. Y es capital de la región de Belfalas. Y la segunda ciudad portuaria en importancia de Gondor. Allí fueron muchos elfos de Lorien cuando el barro de Moria despertó. Por lo que había muchos hombres con sangre élfica, ya en la Guerra del Anillo, como el príncipe Imrahil. En ella residía la orden de caballería más poderosa y fuerte que jamás ha pisado a la Tierra Media. La orden del Cisne de Plata. Mil caballeros que estaban dispuestos a darlo todo por su patria y que solo se arrodillaban ante un rey. El señor del reino unificado. Bien, aquí no vemos esos caballeros de Silver Swamp, que tienen que ser los de Cisne de Plata. Pero sí, creo que solo podía cogerlo como general. Y hemos cogido a los caballeros de Inrahil, para que los vieseis. Esos caballeros del Cisne de Plata los tenemos también, lógicamente, en las unidades de Gondor. Y bueno, sin más, vamos a empezar la batalla. Me quedo así pensando un poco, porque no sé si los caballeros del Cisne de Plata solo los podemos coger con Gondor. O aquí tenía la posibilidad de elegirlos como general y caballería, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, creo que lo habéis visto perfectamente en otras batallas con Gondor. Y ahora ya sin más, pues empezamos la batalla. Estamos jugando en difícil. Vale, y a ver qué tan difícil me resulta la batalla. Vamos a desplegar los lanceros. Voy a dejar en reserva a mis caballeros de Inrahil. Vamos a hacer alinearnos aquí. Ellos vienen a por nosotros. Vamos a desplegar mi caballería. ¿Dónde tienen sus arqueros? Aquí delante. Ahí delante los tienen. Me llevo al general. Los tiene todavía protegidos para cargar. Vamos a echarle mi caballería encima. Vale. Vamos a intentar entrarles por la retaguardia. Y ahí se han detenido. A ver si conseguimos. No sé por qué esa unidad se me ha desplegado, pero bueno. Me ha cambiado la formación. Fijaros que todavía no le hemos hecho baja. Tienen una excelente armadura. Estos avari-masemen. Aquí tienen otra. Y aquí atrás tienen otra. Y estos son rangers. Ahí se van retirando. Y me han hecho bajas aquí. Vamos a meterle a esta unidad de los Coast Guard. Me están lanzando flechas porque saben que mi armadura ahí es bastante pobre. Así que... Bien, vamos a ver si podemos acabar con su general. Vamos a por él. Vamos chicos. Vamos a por él. Vamos chicos. Vamos a por él. Bien. 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 Bien, aquí tenemos... Ahora que me tiene mi ejército empantanadillo. Por aquí. Bien. Adelante. Vamos a meter aquí otra unidad. Muy bien. Ya hemos llegado. Vamos allá. Vamos a ver mi unidad de caballería. Aquí. Vamos allá. Bien, pues... Ha huido. Y ahora vamos a intentar arrollarlos por aquí. Saquemos al general de ahí. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Bien. Pues... Venga que estamos tardando mucho. Y ahora por la retaguardia con las mejores unidades de élite que tenemos. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Pues aquí estamos dándole. Estos arqueros se me han metido ahí en combate. Porque ya no tienen flechas, claro. Bueno, pues luchad. ¿Cómo vamos por aquí? Bueno. Podríamos ir mejor. ¿Dónde tengo mi otra unidad de caballería? Vamos a sacarla de aquí. Por aquí hay lanceros y no me gusta nada. Aquí sí podemos ayudar. Vale. Sí le estamos haciendo algunas bajas. Bien. Pues por ahí vamos aguantando. Ahí se están intentando abrir paso. Fijaros que vienen a por... A por mis arqueros. Vale. Ya tenemos en fuga esas dos unidades. Vamos a luchar cueto a cuerpo. Que no son tan malos estos arqueros que tenemos. A ver. Sí. Los hemos conseguido poner en fuga. Perfecto. Y ahora vamos a cargar por aquí. Para liberar a esta otra unidad. Son lanceros. Lo sé. Pero... Esa carga por detrás les ha tenido que hacer daño. Vamos a hacer el grupo 3 de la caballería. Por ahora no vamos perdiendo hombres de esa caballería. Y si nos estamos cargando estos paladines. Que es una unidad muy buena. Es una unidad de élite del enemigo. Y la estamos destrozando. Bien. Ya cae. Vamos a darle una ayudita por aquí. Están viniendo abajo. Todos. Y ha acabado la batalla antes de lo que pensaba. Victoria, chicos. Bueno, pues finalizamos batalla. Y miramos cómo ha quedado. Decisiva victoria. Hemos perdido 848 hombres de 2.675. Y ellos han perdido más de 2.000 de 2.630. Fijaros que tenían, pues, buenas unidades. No tenían unidades malas. Bueno, no han hecho muchísimas bajas. La que más ha sido estos Mineranguars. Han hecho 132. Estas unidades de arqueros. De los Avari. Me han encantado. Con esta facción tengo que jugar en otra batalla. Pero, lógicamente, manejándola yo. Y estas unidades de lanceros también son muy, muy buenas. En realidad, bueno, nosotros con Dolan Roth hemos conseguido 50 bajas con nuestro general. Esta infantería de Belfalas, la más corrientita. Fijaros que ha hecho 126 bajas. Y la verdad es que ha estado bien. Tampoco han perdido tantos hombres. Y la siguiente, así, en número de bajas, pues, hay muchos en ciento y pico. Pero fijaros. Estos Haven Ward. Estos han hecho 408 ellos solitos. Esta era la unidad de espaderos a dos manos. Aquí se han cebado, chicos. Por completo. Los guardacostas del príncipe. Estos también han hecho 158 bajas. O sea que en realidad está bastante bien. Y los caballeros desmontados también 156. Pues nada, espero que os haya gustado la batalla. Os traeré, como siempre, próximamente muchas más. Como en las demás facciones que... Que pueda ir ideando en cada batalla. En esa conjunción de mapas con ejércitos. Y nada, dadle like al vídeo si os ha gustado solamente. Como siempre os digo. Suscribiros al canal. Eso sí que no os cuesta absolutamente nada. Y así me ayudáis a continuar con todas estas subidas. Y poco más que deciros. Espero veros muy pronto en la siguiente batalla. Y os mando un saludo y un abrazo muy grande. Nos vemos pronto.